Subtitulado por Jnkoil 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 a dar el hongo para no morir en el camino en el bloque aquí está la tercera moneda estrella y ya tenemos el primer logro monedas estrella ya tenemos que ir retrocediendo hasta atrás haciendo parkour bien no sé cómo sigo vivo pero bueno ¿qué es esto? lo acabo de descubrir de pura chiripada a dónde lleva esto y por qué no lo había visto yo en mi vida hola ya me pasé el mario y me estás diciendo que hay secretos que no he visto dime que hay dinero ah no es una vida vidas a por ella ay ay encima me dan una flor no porque haga la flor la voy a perder en dos segundos ya van a entender por qué la voy a perder bueno ahora sí hora de ganar vidas el hongo máximo así que tenemos que despedazar todo lo que podamos antes que se nos acabe así que tenemos que irnos corriendo rápidamente para donde queda la meta antes que se nos acabe el poder luivert tía no mi vida qué asco de juega y ahí está y ahí está primer nivel pasado y con las tres monedas de strike y un secreto que no había visto en mi vida oye a hacer videos me está enseñando muchas cosas y nos vamos para el nivel 2 y ya con cubito rojo especial maestro volador no sé ni si tengan un nombre más bien hola buenas ya viene el pana hola bro me vas a dar un caparazón azul o me voy a enojar adiós no me entere y yo quería ser pana bueno ya están ya nos equipamos ya estamos preparados para la guerra pero antes hay que agarrar todo lo que se pueda vea porque aquí todo es importante porque porque el UI es pro vea así que hay que pasar al 100% con la proeza del UI no aguanta este infinito este infinito este infinito no mi hongo los hongos me dan puntos así que por eso me gusta agarrarlos por si por si preguntan porque no de ahí no me sirven para nada yo el UI buen UI y un hongo punto esta moneda esto no lo voy a romper porque me sirve para subir rompo todo porque también me dan puntos si lo pueden ver en la pantalla de abajo cada vez que rompo un bloque o hago alguna cosa muy pro me dan puntos ahí creo que le acabo de rear destruyendo esos bloques no no la reí todavía puedo dejar la moneda pero quédate quieto Juacio 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 que te dijo que te movieras Juacio Pancracio segundo a la boloñesa ahí ya está otra esta si hay alguien llamaba Pancracio viendo el video perdón no era mi no era mi intensidad molestar subimos seguimos subiendo venimos por aquí y acá hablamos un centón aquí agarramos todo el dinero abrimos un oído aquí y uno volvemos a ir no pero mijo llégale 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 que si no quien te va a invitar a los taquitos y nos tenemos que venir aquí de un centón así y ya está tenemos la segunda mona estrella y aquí viene la carrera ya está aquí creo que hay flor no aquí hay hongalis así que vamos a agarrarlo y de paso a caer a todo esto porque porque tenemos tiempo de sobra o sea nos queda tiempo hasta para vivir mañana así que volvemos y esta vez vamos a dejar que el gombo se mata eso lo acabo de hacer sin tenerlo planeado la verdad no estoy teniendo esto planeado lo acabo de hacer ahorita porque no tengo nada que hacer en mi vida o sea hice todas mis obligaciones y no tengo nada que hacer así que pereza y es en este tubo no es en este tubo es en el otro tubo tubo llévame este tubo lo sabía no no lo sabía en verdad me lo acabo de jugar pero tu tortugo me vas a servir mucho así que vete para que yo y subo no pero 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 mi hijo mi hijo quien te enseñó a saltar de tortugas asesinas destrozadoras no pero mi dinero mi dinero mi dinero no perdí el dinero una idea voy a aprovechar y voy a seguir rompiendo por aquí a ver aquí ya les voy a enseñar como es que se hace y no no es con la técnica de correr y agacharse del mario pero quiero esos bloques mi hijo quiero esos bloques ya está y primero vamos a venir por las monedas ñe y ñe ahora se vienen y se agachan así y le dan para adelante y van soltando así así su personaje se mueve entonces no tienen que hacer eso porque se les va a acabar el tiempo no es que mejor hagan esto y ya está ahora venimos para acá agarramos esto destruimos todo y empezamos a dar sentarnos a lo loco porque los sentones nos traen cosas y las cosas que gustan aquí dinero porque no hay nada dinero y aquí otra cosa dinero bueno dos vidas mi dinero y mis dos vidas ahora nos vamos ya que nos fuimos vamos a soltar brincar pegar esquivar y volar y la tiré re mal re asqueroso ahora vienes tú para acá amigo y dame mi flor pero asqueroso dame mi flor pero asqueroso dame mi flor pero es que pero es asqueroso mi flor apúrate que se me acaba el tiempo ay sabes que ya me da igual la flor yo sé que me falta una monestría pero es que se me acaba el tiempo se me acaba el tiempo no bueno que asco de juego igual no ha faltado la otra monestría tengo que ir por ella pero si voy por ella tengo que ir a tomar un camino secreto el cual me da tremenda pere así que vamos a agarrar la flor vamos a ir para este feo vamos a ir para este otro feo vamos a darle a este aquí no nos interesa nada matamos este matamos este así porque no tampoco nos sirve y oye ahora sí dame mi florcita ah lo hice lo hice tengo la florcita tengo la florcita ya no me acuerdo a ver si se rompió ahora todos van a sufrir la furia de Luigi Berto velocidad de no 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 para los que no sepan esa es la salida normal pero nosotros lo que queremos vamos a la salida secreta porque somos el papu de los papu vea así que tenemos que venir para este lado venía así y rápido así a la velocidad de Luigi venimos pegamos un sentón hacemos esto hacemos un parkour así bien hermoso y salida secreta porque no es la original así que si ya desde el segundo nivel tienes que ir sacando salidas secretas porque si no no sacas el 100% y esto nada más no voy a abrir una casa a la cual no voy a ir perdón pero pero no gracias no vamos a ir a la casa yo aquí tratando de speedrunear para que me quepa todo en el video cosa carga ya sé ahora volvemos y lo tenemos que pasar de la manera normal así que voy a speedrunear un poquito eso creo que lo voy a poner cámara rápida en el video así que espérame así que Y ya está, llegamos, así que, ñese, ya está, ñasu, ay no, metí, ii, que es re inútil, oh, y 333 me salió, me salió el número, ah, creo que si te salió el número triple, me dan cohetes, 333, y esa cosa, la cual vamos a re ignorar porque no nos sirve aún, así que nos vamos para aquí, Ok, los caminos estrella no los vamos a abrir hasta terminar el juego pues, porque van a ser unos videos extra y no los quiero estar aburriendo con niveles secretos, cosas secretos, Ni con comprar los fondos Que eso ya es para cuando me termine el juego Ya también va a venir Así que tenemos que ahorrar todo el dinero Porque queremos ser luigienarios No millonarios Porque aquí somos luigienarios Así que Aquí no tenemos millones Aquí tenemos luigis No, no voy a llegar No voy a llegar Así llegué Hola asquerosa, adiós asquerosa Hola, hola tortugas re asquerosa Aquí y ahora Brinco, salto, vuela, pega, esquiva No sé por qué estoy hablando Y ya está, terminamos Solamente falta Que como soy bien pro Voy a agarrar todas las monedas estrella menos una Y la voy a dejar allá Abandonada porque no la quiero Y llegamos hasta el tope Porque somos bien pro Y 314 Oye, que rápido acabo de hacer este nivel No van a estar ni edición X Bueno y nos vamos directo para El primer torreón No sé cómo decirle la verdad Pero bueno Dejamos todo el dinero por aquí abajo Y nos vamos Ábreme Gracias Ya estoy, vea Así de rápido se pasó Cierrame Gracias Hay que dejar que nos pegue Porque si no No somos buena gente Y tres que nos pegue Hay que pegarle nosotros Porque si no Tampoco somos buena gente O sea, pobre el vi Ahora hay que O sea, esto Esto se lo pueden saltar así Desde el tercer escalón Nosotros nos vamos a tirar Por aquí Ya van a entender Porque si era por aquí Sí, sí, por aquí Ahí se vamos Y ahora venimos No No llegué Bueno, a ver El caso Oye, solo una moneda Para llegar a El caso Tenemos que entrar a esta puerta Porque somos bien propia Tenemos que venir por esta moneda No Moneda Ahora sí Relación a una moneda Estrella Y nos lleva para acá Lo cual tenemos que Agarrar Mi dinero Sí Ya tenemos 12 vidas Y no hemos perdido Bueno, sí Perdí una vez Pero solo porque Se me fue el avión Bueno, ya de aquí Ya no necesitamos nada O sea Aquí esperamos Dos Tres Cuatro Y ahora Y nos vamos Porque ese cubo No nos interesa Hola, niño Hoy vas a llorar Cuña, cuña, cuña Cuña Cuasao, cuasao Cuasao Muere Chillo Ya está Vete Y guardamos Nos vamos al siguiente nivel Ya lleva 15 minutos de vida Ok ¿Capa? Espérame, espérame, bro Perdón, perdón Que te haga esto Pero Somos panas Hola, bro Somos panas Somos panas Hola, panas Hola, primo No, pero Primo Primo No te quiero pegar Primo ¿Qué hiciste? Primo ¿Qué te hicieron? Primo Vamos a dejar ahí La moneda estrella No, no No agarre el chiquiongo No agarre el chiquiongo Serás inútil ¿Serás inútil, Mario? Será Perdimos al pana Pero Mario Pero a Luigi ¿Qué digo? Mario Luigi O sea, perdón por molestar Pero serás inútil ¿O qué? Somos me falta una moneda Cuando trato de hacer esto Oye No, no Sin mi moneda No me voy Sin mi moneda No me voy Sin mi moneda No me voy Moneda Ven a mí Y ahora Juaseo Juaseo Juasa No sé cómo acabo de hacer eso Me lo acabo de jugar Vipskadoop Vipskadoop Ya está Ya está Recuerden Vipskadoop Con el pana boyfriend Tenemos que ir brincando Encima de la cabezota De estos gumbas Y como somos bien pros Vamos a tener que venir A esta parte Con el épico Y ahora Tenemos que venir Para acá Para acá Para acá Para acá Presionamos Y tiramos Ahora solo hay que esperar Ya está Ya tenemos la vida Y ahora Y ahora Tras tener la vida Que podíamos obtener Ahí Ahí me asuste Nos metemos Al tubo Aquí hay que tener Tremenda precisión Así que Ahí creo Y ahorita Y ahorita Y ahorramos Toda la moneda De esta zona Solo faltan las monedas Estrella Y habremos ahorrado Todas las monedas Bueno Bueno No Nadie me regañe Bueno Me regañe El youtube Por 10 mil Olas De video No Tampoco Pero bueno Bueno Pasemos el mundo No va a acabar el video Porque O sea Hay que apurarle Pero Tengo que guardar También Entonces Cárgale pues Ya gracias Pero ya Para arriba Pues mijo O sea Tampoco te pases A ver Siguiente nivel Este nivel No me gusta Bueno Si me gusta Pero Pero se me entiende ¿Verdad? No No se me entiende Así que Aquí es la parte En la que hay que hacer Así 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 Y ya está Ahí está Bro ¿Cómo estás? Creo que todavía no aguantas Del último directo Para los que no hayan visto El directo No van a entender Que acabo de hacer Son técnicas De pro player Solo Para los que Si jugaron Mario Y se lo pasaron Ya está Vamos Vamos Hasta ya me puedo ir Adiós Papu Hola Buenas Ya viene el Panazon Ahora solo falta llegar Hasta el final del nivel O sea Tan fácil Como eso Es ahora De la misión Pero como Vamos bien Propia Vamos a ignorar Todas estas monedas Estrellas Porque no No dan igual La verdad Y También nos matamos Porque si no nos matamos No vale Vea Que hacerlo 100% Justamente O sea Matándonos Ahora venimos Y esperamos ¿Verdad aquí? Ven aquí Y ajá Que ché Bro Pero por qué Me hace el hongo Chiquito ¿De qué me va a servir Un hongo Chiquito Ah bueno A ver Me sirve para llegar Más alto Con los brincos De De los rebotines Pero o sea Me dan Hasta me miran Me miran Y ya perdí O sea Niégamelo Y tenemos que Ya está Una vida Mira Un segundo Un segundo Y llegaba Un segundo Y Y llegaba Tras 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 Y Siguiente De cosa Pero Pero No voy a ser Luide chiquito Me voy a quitar Luide chiquito Y me voy a poner El hongo Que tengo La flor Que tengo Pero es que siempre Tener algo Reservado Por si te dan Un Luide chiquito Asqueroso Bueno Ya en otros mundos Se agradece Luide chiquito Porque Lo necesitamos Pero ¿Qué no se agradece Luide chiquito? Juacio Juizou Y otro Flor No Flor Flor Vengo Lo voy a matar Para andar Chiquito Bueno Ahora tenemos Que correr A lo Pro Player Y montarlo Voy a adelantar El tiempo Con mi emulador Que me deja Adelantar El tiempo Bueno Subirle La velocidad La verdad Aunque no me sirve Nada más Que para adelantar Cada rato Que me estoy Muriendo Así que Venimos Para acá Y nos vamos Corriendo Nos vamos A lo Pro B A lo A lo Pro Mirá A lo Pro Observá A lo Pro Tan pro Que está Tu primo Todo Oye Que pro Me obligaron A quedarme Aquí Aquí Así Que tengo Que ir Sin Hacer Eso Venimos Y agarramos Esta moneda Y Luis Sentado No sé si Ya lo había notado Pero cuando Deja tu personaje Así Se queda Sentado Ahora sí Modo Speed Ron De nuevo Cosas Asquerosas Por eso No me Gustan Los niveles De Bausa Vamos A irnos Rapido Antes Que Nos Salga Otro Asquero So De Esos Ya Llegamos Con El Niño Bueno No Aquí No es Niño Ven Aquí Asqueroso Pero Te la Acabo De Rear Aguanta Vuelvo Aguanta Vuelvo Aguanta Vuelvo Ven Aquí Asqueroso Aguanta No Ah Espérame No puedo Hacer Nada Ganar Ven A Medio Medio Me sale A ver Vengale Pa' Aca Doño Hola Bro Como Estas Mira Un Elevador Si Un Elevador Un Elevador Un Elevador Adiós Feo Te pasa Por Quitarme Mi Elevador No No Pero Me Me Faltó La Otra monestra Tengo que ir por La Otra monestra En serio No No Dejar No Voy Dejar Este Mundo Hasta Que No Termine La monestra Luis Regrese Luis Te Digo Al Pitch Lo Que Nos Interesa Son Las monedas Estrellas Si Guardar Así Que Volvemos Y Nos Vamos Directo A El Último Nivel Ok Voy A Tener Que Abrir Este Que Está Aquí Al Lado Mío De Un Lago Porque Es Un Nivel Y Necesito De Arratar Las Monedas De Este De Este Video Bueno Ya Está Aquí Este En Este Tubito Está La Última Moneda Estrella Muy Pronto Va Ser Cómo Voy A Vencer Siendo Chiquito Pero Bueno Tengo que esperar a que se acerque Tengo que esperar a que se acerque Luis Lavadora Wii No 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 sé Por qué Dije Luis Lavador Ahora Si Ya Está Vamos Adelante El Tiempo Porque Nos Da Igual Esta Escena Y Como Último Punto Del Vídeo Vamos A Tener Que Abrir Aquí Porque Somos Bien Propia Perdón Monedas Estrellas Las Quiero Mucho Pero Igual Aquí Vamos A Conseguir Tres Más Así Que Nos Vamos Por Aquí Y Después De Esto Terminar El Video Obviamente Porque O sea No Me Voy A Quedar Aquí Dos Días Haciendo Video Así Que Me Das El Poder Más Basura Para Pasar Este Bueno Tampoco O sea No Más Bien Más Útil Si Ya Sabía Ya Que Esco De Juega El Dices Este Juego Porque Me Pone Niveles Acuáticos De Los Que No Me Gustan Porque Están Muy Complicaditos Si Ya Me Va Adelantando La Pantala Dime Que No Es De Los Tiburones Y Te Lo Acepto Ay Los Tiburones Que Juego Chicos No Maten Tiburones En Casa Ni En Ningún Lado Esto Solo Hace Luigi Pero Porque Tiene Licencia Para Matar Tiburones Y Porque Son De Bowser A Bowser No Le No Había Tiburones Si Pero No No Porque Por Algunas Zonas Hay Bloques Ocultos Pero Bueno Por Aquí Creo Que También Hay Algo Si Había Algo Pues Que En Precisión Si Había Algo Y Muy Util Ahora Esto Venir Por Lo Que Se Que Hay Y Cosas Gratis Me Creo Que Una Vez Estaba Viendo Estaba Del Whatsapp Y Un Contacto Mío Había Puesto Alimentos Y Todos Le Estaban Poniendo Alimentos En Los Estados Yo Lo Hice Y Me Ignoraron Yo No Soy Team Alimentos O Que Ah No Muera 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 Fuera Ya Tiburones Si Los Tiburones Son Equipos De Fútbol Perdón Pero Hablo De Estos Tiburones Muere No le di a ninguno Pero Menos mal Que El fuego Es ilimitado Pero dale Pero dale Pero Pero dale Pero dale Pero dale Pero dale Pero dale Dinero 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 Aquí tenemos Que Apurarnos Rápido 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 Lo hice Tenemos Todos Los Món Estrés Del Nivel Lo Hicemos Mundo 1 Pasado Ya no te he vuelto a celebrar San Luis Pero Ahora Esperen Quito los controles Cambio esto Y pongo esto Si ven ahí Al lado de World 1 O sea Dice Complete Lo hice Me siento poderoso Así que Tengo que abrir Una cosa Cualquiera Para Para poder Guardar La partida Así que Para comenzar El siguiente Video Vamos a Estar Aquí En esta En esta Casa Que acabo De abrir Y voy a Guardar Aquí